¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la casa de Javib Bulurian. Javib ha estado en la cárcel más de 25 años. Ahora está libre. Él será su juez. ¿Un juez? ¿Es esto un juicio? ¿Por qué? Para eso es el juicio, para descubrirlo. En ese caso, ¿podemos empezar? Sí, puede sentarse aquí, coronel. Paul, Kane. Yo me sentaré a la derecha. Tenemos que dejar un espacio para el juez. Jay, por favor. Bill, Gaden. Kane. El dinero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Usted, señor... Taylor Kane. No, no, no. Este es... Kane Taylor. Pero aquí dice Taylor Kane. En los documentos oficiales americanos, primero se escribe el apellido y luego el nombre. Pero se les llama primero por el nombre. ¿Por qué? Porque mucha gente se llama igual. Pero es menos corriente que tengan el mismo apellido. Así que es más fácil para los archivos el poner el apellido antes y el nombre después. ¿Está claro? Sí, entiendo, entiendo. Así que este... es el señor Lungren Rey. No, 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 no. No es Lungren Rey. Espere, eso lo explicaré. Aquí dice Lungren Rey, pero es Rey Lungren. Cuando uno se dirige a él, Lungren es el apellido. Pero lo ponemos primero. Y Rey, que es el nombre, lo ponemos detrás. Ah, sí, sí. Y este... este pone Simons de Arthur. Así que... así que será Arthur de Simons. Bien. Así que este... este es... J. Coburn. Y... este... señor Diring Lui. No, no, no. Lui Diring. Lui Diring. Lo ha vuelto a decir al revés. Lo le está contando. Creo que se atiene a la historia original que usted le preparó. Eso espero. Dígame exactamente qué es lo que hacen aquí. No, no, no. Espere un minuto. Ya se lo he dicho. Es tal como se lo he dicho. Todos... todos trabajamos para la EDS, una compañía de procesamiento de datos. Teníamos un contrato con el banco URAM. No se nos pagaba. Nos tiraban piedras y no teníamos dinero. Echamos de menos a nuestras familias y queremos volver a casa. Pero el aeropuerto estaba cerrado. Así que decidimos salir por carretera. ¿Tienen un contrato con la Isiran? ¿Isiran? Es una compañía iraní manejada por la Shabak, la policía secreta. Absolutamente no. Nosotros no tenemos nada que ver con la Shabak. ¿Shabak? No, no, no. Shabak no. No. Veterán, Telefonco. Le está diciendo que llame a Teherán para confirmar nuestra historia. ¿Cree que habrán tenido tiempo de reparar la línea? Pronto lo sabremos. Habla con la Telefonista. No hay línea. No hay línea. Serán nuestros huéspedes esta noche. Mañana nuestro mulal escribirá una nota al mulal de Rezayé para que les deje pasar. Vengan conmigo. Tendremos que llevar esto lo más cerca que nos sea posible de la frontera. ¿Ya ha llegado Ublen? Hace más de una hora. ¿Has encontrado un avión más pequeño? No. ¿Qué te han dicho en el consulado? Dicen que no se puede comprar ni alquilar un avión aquí en Turquía. ¿Y qué vamos a hacer? Necesitaremos un avión más pequeño y más manejable. Por si tenemos que aterrizar en un campo de fútbol o algo así. Diga una palabra y le conseguiré un avión. ¿Cómo? No se lo voy a decir. Dígamelo. Yo he trabajado en Turquía Oriental y sé dónde tienen sus aviones. Robaremos un par de ellos. ¿Sabe cuáles serían las consecuencias? Lo sabemos. Si por casualidad nos derriban, lo de menos será que hayamos robado un avión. Y si no nos derriban, lo volveremos a dejar en el mismo sitio un poco más maltratado. Me parece que es la única manera de lograrlo. Si lo ponemos a votación, yo digo que sí. Estoy de acuerdo. Está bien, así lo haremos. Volaremos hasta Ban. Es lo más cerca que podemos llegar de Teherán a este lado de la frontera. Cuando lleguemos, contrataremos un autobús y conduciremos hasta allí. O pediremos una avioneta y volaremos hasta Irán. Eso dependerá de la información que tengamos. ¿Es así? Muy bien. ¿Cómo está el motor? Tendrá que servir, ¿verdad? Hora de irnos. ¿Cree que nos darán permiso? No se lo preguntaremos. Vamos. En marcha. Deje que me refresque la cara con agua. ¿No vamos a desayunar? Ya abriremos unas latas por el camino. Los vehículos tienen gasolina y tengo un pase para el mulá local. ¿Lo ven? ¿Es este el sello oficial del Consejo Revolucionario? Mejor. Es el sello de la Asociación de Escuelas y Bibliotecas Islámicas. Espero que sea muy importante. Esto nos ayudará en Rezallé. Allí no son comunistas. Bien, muy bien. Pero vámonos. Esperen. ¿A dónde van? Tenemos que marcharnos. No, no, no. Tenemos que escoltarlos hasta Rezallé por su propia seguridad. En el norte la guerra es muy intensa. Tabriz está en manos de los partidarios del SA. Entonces, escóltenos. Será mejor no darnos prisa. ¿Jabib me ha hecho responsable de su seguridad? Jabib haría bien en averiguar si los agentes de la Sabak están cruzando sus líneas. ¿Qué quiere decir? Todo el mundo entera sabe que los agentes de la Sabak han venido a esta zona disfrazados de revolucionarios para así poder escapar de la justa venganza del pueblo. ¡Sabak! Grábeselo en la mente, Sabak. Vámonos. ¿Qué diablos es esto? No se preocupe. Esta es nuestra escolta a Rezallé. ¡Machina, Sere! ¿Ya han comido su carne cruda esta mañana? Ya pueden irse. Ah, estupendo. Adiós, abuelo. Sí, adiós. Abuelo. Creo que usted le recuerda a su padre. No se preocupe. No se puede viajar a esta velocidad por estos caminos. ¿De dónde ha salido ese trueno? El cielo está claro. No es un trueno. Vamos directamente hacia una guerra. No es un trueno. Iré a averiguar qué ocurre. Por favor, quédense dentro. ¿Cuánto falta para la frontera? No es un trueno. Podríamos ir andando. No han pedido volver a su casa. ¿No estaban los dos del mismo lado? Siempre ha habido problemas entre esa gente. Los Azerbaijánis están muy irritables. Siguen peleando contra las fuerzas del Shah. Y quieren que sus líderes opinen sobre nosotros. ¿Otro juicio? No se preocupen. Yo me encargaré de esto. Yo debí correr mis riesgos con el grupo limpio. Ahora estaría en Frankfurt dándome un baño de agua caliente y bebiendo un vaso de cerveza. ¡Suscríbete! 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 Están celebrando una victoria sobre las fuerzas del Shah. ¡Suscríbete! 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 ¿Crees que los matará? ¡Suscríbete! Serán leales al Shah hasta el final. ¿Alguna vez tuvo que rendirse ante el enemigo, Cromel? Nunca. Y no sé si podría hacerlo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Miren! El camino a cero y a la frontera, cuatro kilómetros. ¿No podríamos tratar de llegar allí? No recorreríamos ni treinta metros. Hábel! ¡Vamos! ¡Vamos! Alguien sigue luchando ahí fuera Deben ser las unidades reales de Tabriz El Mullah sigue reclutando hombres ¿De dónde sacan tanto material? Equipo americano Supongo que del arsenal del Shah ¿De dónde sacan tanto material? Un par de kilómetros atrás dejamos la carretera de ser Me di cuenta Esperen aquí, haré lo que sea necesario ¿Cómo qué? Buscaré al jefe del comité revolucionario Debe estar verdaderamente preocupado Con una guerra que ganar y un gobierno que dirigir Si tiene elección les meterá en la cárcel hasta que pueda ocuparse de ustedes Así que tengo que darle una solución inmediata Sin elección ¿Qué clase de solución? Déjale actuar, él sabe lo que se hace Adelante ¿Caballeros? Deja actuar, él sabe lo que se cается Margar No, no, no. Pertenezco al Comité Revolucionario de Teherán. El Ayatollah Khomeini quiere que todos los americanos salgan del país, pero el aeropuerto está cerrado, así que tuve que traerlos por aquí. Pero es obvio que ustedes tienen muchos problemas, para prestarnos atención, por favor. Debería discutir los detalles con uno de sus subordinados. Yes, yes. Vas a su pueblo. ¡Vení! ¡Vení! Soy el ayudante del comandante. Hábleme a mí. Bien. Verá, estos americanos están deseando ir a su casa con su familia y nosotros queremos deshacernos de ellos. ¿Por qué no vino antes para arreglar esto? Tenemos mucha prisa. No pierda el tiempo en detalles. Aclararé esto con Teherán. Muy bien. Si usted insiste, pero las líneas están cortadas y no podemos retrasarnos. Tenemos muchas cosas que atender. Trataré de llamar otra vez. La línea ha sido reparada. Estupendo. Déjeme hablar con mi superior, por favor. Esta revolución hará volar este país en pedazos. Mucha gente va a morir contra esta pared. Los americanos están saliendo ahora del aeropuerto. Nosotros salimos de Teherán hace dos días. Han debido abrir el aeropuerto. Hombre, cohejo, alón y ya están. Che corrisión con él. Déjeme hablar con él. Yo lo aclararé todo. Nuestro hermano en Teherán pedirá instrucciones y me volverá a llamar. Hasta entonces yo retendré a los americanos. Pero... A usted le llamarán de Teherán diciéndole que coopere. Ya lo verá. Bien, yo cuidaré de los americanos hasta entonces. ¡Espere! ¡Espere! Hay un problema. ¿Cuál? Han logrado hablar por teléfono. Teherán llamará dando instrucciones. Ya es hora de marcharnos. ¿Cómo? Esos tipos no nos quitan los ojos de encima. ¿Quiere saber algo? Carter, no es bueno. Estados Unidos no es bueno. Soy un luchador fuerte. ¿Quiere luchar conmigo? Hoy no. ¿Necesita un arma tal vez? Se la cambio por la mochila. No tengo mochila. Y no quiero un arma. Si buscan una razón para atacarnos, Dathgar les dará una muy buena. Y no quiero un arma tal vez. 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 ¡Espere! 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 ¡Espere una foto! ¡Espere! 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 ¡Venga venga esto es solo para los iraníes! ¡Vamos salíos de la fila! ¡Vol! ¡Vil! ¡Vamos! 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 ¡Agrupaos! 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 A ver, el de la derecha, que se acerque un poco más. Ah, sí, muy bien. A ver si aconseguís somreír a vos, eh? Eh, muy bien, estupendo. A ver si aconseguís somreír a vos, eh? Ah, sí, muy bien, estupendo. A ver, un... Agap, agap. ¿Qué? Muy bien, perfecto, maravilloso. Sigue, sigue con ellos. Muy bien, vamos con los primeros planos. Empezamos por ti, esta es para tu madre. Muy bien, ahora otro. Muy bien, muy bien. Vámonos, vámonos de aquí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dice que bajará la fianza y retirará a todos los cargos. Lo único que quieres negociar. Dile que puede discutirlo con nuestros abogados en Dallas. Será un placer. ¡Puede usted discutirlo con nuestros abogados en Dallas! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo sabías que estás loco? Este es Rashid. Quiere venir a Dallas con nosotros. Te presento a nuestro jefe, Ross Pero. Rashid, estamos en deuda con usted. Quiero que suba a ese autobús. Tenemos un avión esperándonos para llevarnos a Frankfurt y una vez que recojamos a los demás nos iremos a casa en Dallas. ¿Casa en Dallas? Pero yo no tengo documentos. No se preocupe por eso. Usted va con un equipo y el equipo se mantiene unido. ¡Gracias por sus circuitos! ¡Com possessed! ¡Gracias por su membre! ¡Gracias por su Inspire! ¡Gracias por su ¿Vocas por su American? ¡Nos vemos! ¡Sarafa ordinarrimos de unico en Allison. ¡ ¡ も press difference! ¡Puede ustedарищ Bonifágan eh? ¡ ¡ L ese reto loCO! ¿Qué haces? No te preocupes. 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 ¡Ibafi! Sí, Ibafi también ha vuelto. Sí, perdona un momento. ¿Cuál es el problema, señor Perón? Bueno, tenemos a un joven... ¡Rasid! Rasid, venga aquí un minuto. Este joven es Rasid. Quiero que vaya con esta señorita. Ella le arreglará todos los documentos para que pueda entrar en el país legalmente. Es un gran placer conocer a una dama tan hermosa en una posición tan importante. trataré de ayudarla en lo que pueda. Para todo lo que necesite, cuente con la colaboración de Rajin. Coronel, hay mucha gente ahí que querrá darle las gracias. Gracias. Después, tal vez. Su gente querrá estar cerca de la familia y no con un extraño. Usted no es un extraño, usted es de la familia. Gracias. ¿Recuerda cuando en Teherán me habló usted de compensaciones? Sí, claro que sí. Pues ahí la tiene. ¡Papá! ¡Papá! Pero, ¿quién quiere a mis niñas? Esta fue la última misión del coronel Toro Simons. Murió tres meses después. Los que le conocimos, no le olvidaremos jamás. Música ¡Gracias! ¡Gracias!